¡Hola, chicos y chicas! ¡Hola, Cuti! ¡Colo que ya! ¡Tubi! 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 ¡Hola! ¡Hola, chiquitilina! ¡Hola, chicos! ¡Cómo están! ¿Ya vieron nuestros nuevos outfits de Halloween, chicos? ¿Qué? ¿Qué tal? Miren, los dejas de los modelos. Yo aquí, discúlpenme, pero le di una mordidita a esta mochila. ¡Qué bonita, Cuti! ¡Miren! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, tú también te ves bien bonita! ¡Te ves bien hermosa, chicos! Miren, chicos, estos son los nuevos outfits, pero vamos a ir cambiando de outfit durante el mes para, pues, lucir diferente siempre. Porque, pues, somos fashionistas, Cuti. En la vida hay que ser fashion para siempre, claro que sí. Sí, sí, creo que sí. Así que hay una nueva casa, nueva casa. ¡Sí! ¡Ay, nueva casa, nueva casa favorita! Miren, chicos, es una casa para estrellas como tú. ¡Eh! Y aquí tenemos una linda alberca. Me gusta. Una linda alberca con un... que aparentemente está profunda, pero no está profunda, nomás que tiene unas escaleras bien grandotas. Y esta mansión, pues, yo lo voy a decir mansión, chicos. Esta mansión es para que invites a muchos amigos porque es una casa muy grande con muchos asientos y muchas mesas, Cuti. Sí, chiquitina, mira, aquí hay muchas mesas, muchos asientos. Acá hay más mesas y muchas sillas, muchos sillones, asientos. Así es, mira. Y acá hay banquitas, mira. Aquí hay banquitas para noviar. ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Ah, los dos! Es que se siente tan rico estos asientos que te pones en esa posición, Cuti. Mira, chiquita, ahí hay una barda para que se suban los que se quieren subir a las bardas. Como Guti. Ahí se suben a las bardas. Y aquí tenemos palmeras, parte de la decoración. Esta casa está muy moderna, chicos, ¿eh? Tiene detalles modernos, está muy bonita. ¿Qué? Chiquita, ¿dónde estoy? Yo vi como que te saltaste la palmera, Guti, pero no sé. Vamos a ver. ¡Eh, Guti, ya te vi! ¡Eh, no me veía! ¡Ah, Guti! Yo ya conozco tus debilidades de las paredes y los techos, Guti, claro que sí. Y como un michu, sí, claro que sí. Mira, ¿ya viste, Guti? ¡Ay, las escaleras, bien elegante! Está bien amplia esta casa. ¿Será acaso mi nueva casa favorita, Guti? Pues lo veremos, claro que sí. Pues empezando está muy bien, ¿eh? Está muy bonita. ¿Sabes qué parece, Guti? ¿Sabes qué? Un restaurante. Sí. ¡Ay, me leíste la mente, Guti! Sí, un restaurante de cinco estrellas con premios Michelin. ¡Ay, qué rico! Así es, Guti. ¡Muchela! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no, hombre! Tenemos hambre, como siempre, chicos, claro que sí. Aquí podemos comer. ¡Ah, mira, aquí también hay para beber y todo. De uvita. Mira, y aquí está para hacer la... No, es que sí parece un restaurantito, ¿eh? Sí, sí parece, Guti. Está muy padre, muy bonito. Es un restaurantito, hombre. Pues aquí tienes toda la hiptopía aquí adentro comiendo. Mira, Guti, en el baño. ¡Eh! ¡Estoy bugueada, Guti! ¿Qué pasó? Mira, no tengo taza. Ah, sí, aquí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué onda! ¿Cómo que no has visto taza? Estoy bien ciega, Guti. Pensé que la taza iba aquí. Chiquita, es que quítate esos muñitos que te pusiste ahí, porque se te están yendo hacia la cara y no te dejan ver. Guti, no puede ser posible, Guti. Me estoy poniendo ciega. Estoy ciega. ¿Por qué no la vi? Sí, mira, claro que sí. Chiquitina. Bueno, es que Samanta, digo, Chamanta está un poquito a loquilla. A ver, vamos aquí al elevador, Guti. Y cieguilla. Y cieguilla. Segundo piso, por favor. Gracias. Segundo piso, claro. Ay, no puedo, porque Guti está atravesado. Ahí está. Me desatravieso. Aquí está. Ay, ¿qué es esto, Guti? Chiquita, mira, Sailor Moon. Vamos a agarrarla, chicos, esta. Ahí. Porque tal vez pueda ser alguna pista, Guti, de algo. Oh, qué interesante. Así que, a ver, aquí tenemos una mesita también. Qué bonita casa, Guti. Me gustan las estrellas. Oye, chiquita, la vista. Y la vista, mira. Mira, y las estrellas se ven por fuera. ¿Ya te fijaste, Guti? Por fuera. Oh, sí. Qué bonita casa, chicos. Está bien bonita. ¿Por qué todas las casas me gustan, chicos? Yo no entiendo nada. No entiendo nada. Yo no entiendo nada. Claro que no. Mira, hasta pusieron una colchita otoñal, Guti. Porque ya va a ser otoño. Y esta casa, esta recámara se ve bien acogedora, ¿eh? Le pusieron un color gris, así, como te gusta. Ay, sí, chicos. Es que a mí me gustan mucho las tonalidades en gris, ¿verdad, Guti? Sí, sí, claro que sí. A ver, acá. Ah, esta es una recámara para una chica tan linda como yo. Ay, creo que sí. Mira, qué bonita cama. Ay, chis. Sí, ay, qué locochona. Claro que sí, claro que sí. Cinco, 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 cinco. Ay, no quepo. No quepo. Es que, es que... No puedo sentar. Ahí está. Mira, yo sí quepo. Ay, es que últimamente estoy comiendo muchas hamburguesas, chicos. Ya estoy poniéndome bien gordita. Es que tantos hobbies de hamburguesas, pues, oye. Mira, acá había otra recámara. ¿Dónde, Guti? ¿Dónde? Ya me entiendo. Está acá, ven, ven. Ven, acá atrás. Ah, está. Ahí está. Es que está bien amplio, Guti. Está todo bien amplio. Ah, mira. ¿Cuáles pondré? Estas. Esas, esas. Ah, ese Guti sí sabe, claro que sí. ¿Y qué otras pondré? Las blancas. Ay, Guti. Oye, Guti, tú ya fácil puedes ser un diseñador de interiores, Guti. Claro que sí, claro que sí. Pero permítame, tengo que dormir. Sí, yo también. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Qué padre, me gustó. Oye, está muy bonita esta... Esta recámara. Mira, aquí está un baño, Guti. Muy bien. Ay, pero aquí lo del baño no me gusta que te ven desde afuera. Mira, ¿me ves? Ah, es que porque está cristalina, Guti. ¿Qué onda? Sí. No, y aparte te sientas y como estás muy sequita de la puerta, la puerta se abre automáticamente. Mira, ¿ves? Sí. ¡Eh, me están viendo! Y se queda abierta, Guti. Se queda abierta. Entonces, aquí tenemos... ¿Cuántas 3R cámaras, verdad? Ay, mira la sala. Qué bonita, Guti. Sí, qué elegante. Está bien bonita esta sala, chicos. Mira la mesita aquí. No, todo está bien bonito. No, 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 no. No, no, no. Vamos. Pero falta un tercer piso, ¿eh? Claro. Claro que sí. A ver, vamos. Ya. Lo veo. Ponle, ponle, ponle. Ahí está. Tercer piso, creo que sí. A ver. Ah, es que este es el área recreativa, Guti. Oye. Ándale, güey. Las manillas de Guti. Las manillas de Guti. Las manillas, las manitas. Las manitas. Tienes unas manitas bien kawaii, Guti. Ah, es que están bien pachoncitas. Chichi. A ver. Ah, pero... Ah, mira. Es que cuando haga mucho frío, chicos, aquí. Esta cama está perfecta para... Cuando... Ajustarse. Cuando haga frío, nos venimos para acá, ¿verdad, chiquita? Sí, es que esta colchita se ve bien calientita, Guti. Ay, mira, mira. Ay, qué rico. Oye, pero hay unas escaleras atrás. Qué padre. Ay, pero... Ah, de cerquita. Falta... Nada más le falta que pongan unas consolas de videojuegos o algo. Sí, ¿verdad, Guti? Mira, y acá está el baño. Ven, ven, ven. No, pero aquí juegas en la computadora, Guti. Ay, discos. Ay, este baño está bien padre, ven. ¿Dónde estás? Ay, qué bonito baño. Mira, chiquita. Pero mira, con dos tocadores, chicos. Sí, y dos lados. Porque uno no es suficiente, Guti. Sí, no es suficiente. Mira, y por ejemplo, tú te puedes bañar aquí en la tina. Y yo me baño acá en la regatera. Oye, está bien padre y bien amplio el baño, Guti. Ay, chicos, ya me enamoré de esta casa. Está muy bonita, eh. Está muy bonita. Doble lavabo. Aquí está. Faltó que la taza estuviera un poquito privada, Guti, porque está como muy exhibida aquí. Pero es que aquí, este baño está todo exhibido. Mira, por todos lados. Por todos lados, ven. Sí. Oigan, chicos. Está muy bonito, eh. Pero hay otro piso más, Guti. Sí, porque ahí están las escaleras. Hay que salir. Mira, mira, qué bonito. Ah, mira. Demasiada elegancia para esto, Guti. Sí, creo que sí, creo que sí. Ay, y me entierro. Eh, ¿por qué te desapareciste, chiquita? Eh, ¿dónde está mi cabeza? Es que así comemos, Guti. Ese nuevo estilo para comer, chicos. Métanse en los cojines. Mira, chiquita. Chiquita por acá y mi cabello está comiendo una rica comidita. Ay, Guti. A ver, ¿y qué más? Ah, aquí está una banquita, mi padre, para platicar. Y luego esta casa, chicos, la ponen en la playita. Y qué relajante está. Bien bonita. Ay, está bien padre. Acá arriba ya lo estoy viendo y sin subirme las escaleras. Mira, esto sí es elegancia. Claro que sí, claro que sí. Ay, ¿qué es esto, chiquita? Está bien bonito. Es una alberca cristalina, Guti. ¿Sí cabes aquí? A ver. Ah, sí, pero de lado. Claro que sí. Mejor me pongo aquí. Mira, mejor me pongo yo en la cabecita del... Claro que sí. ¿Tú ahí no te sientas, nada más aquí? Ay, pues que no quiero estar sentado. Quiero estar disfrutando de la alberca. Mira, la cascada. ¡Oh, la cascadita! No. ¿Podemos subirnos a la cascadita? Ay, oror, 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 oror. Dale, Guti, ya se va a ir al techo, chicos. Sí, apenas con tu helicóptero. Ah, porque pusieron un nuevo auto, chicos, ¿eh? Ah, sí, pusieron un nuevo auto. Un auto policía volador. Pero como yo soy pobre, no tengo el pase. Aquí está, bien. Oh, mira cómo está. Está bien padre, chicos, mira. ¿Pero se maneja bien o está complicado? No, se maneja bien, Guti, muy bien. Oye, ¿ya viste el tablero? Sí, está bien fusturístico. Bien fusturístico, creo que sí. No, es que la hiptopía ya es fusturística, Guti, déjame decirte. Ah, sí, ya es fusturística. Mira. Oye, chiquita, de la tina, dale a la casa. Ah, sí. Esa es otra, es la del vecino, esa. Aquí nos bajamos, aquí nos bajamos, Guti. Sí, creo que sí. Oye, está bien bonito este auto, ¿eh? Ay, me estoy subiendo, Guti. ¿Eh? ¿A dónde vas? Echete el brinco, Guti. Ahí está. ¡Ay, me lesioné! Te lastimaste, chiquita. Te lastimaste. Pero eso se soluciona con un curita. ¿Vamos a usar el curita? Claro que sí. No, Guti, no. ¿Me curaste o yo me curé? No, tú te curaste. Tú te curaste con el botiquín. Oye, chiquita, pero falta todavía el lugar secreto. Así es. Vamos a ver el lugar secreto, chicos. Porque, ¿se acuerdan que agarramos esto que tenemos aquí? Ahora vamos... Oye, ni me acordaba que estaba... Vamos a ver dónde hay que poner esta varita mágica, Guti. Claro que sí. Así que vamos al elevador, por supuesto. A ver, vamos a buscarla, vamos a buscarla, claro que sí. Vamos al elevador, vámonos al segundo piso, claro que sí. Si se fijan, chicos, pues la varita tiene una estrella, ¿verdad, Guti? Ay, sí, claro que sí, tiene una estrella en el centro. Y una coronita. Y una coronita, como tipo Sailor Moon, claro que sí. Y si se fijan, aquí hay estrellas. Y eso está muy extraño. ¿Verdad, Guti? Está muy, sí, muy extraño. Y te pone que pongas la manita sobre la pared, ¿eh? Así que vamos a hacer esto. Vamos a poner la varita sobre estas estrellitas. ¡Y aquí está, Guti! ¡Ah, chiquitilina! ¡Aquí está el lugar secreto! Y yo lo descubrí, chicos, claro que sí. Creo que sí, sin ayuda de nadie. Así es, vamos a meternos, Guti. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Guti? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí, Guti? ¿Listo? ¿Se mueven o no? No, 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 se mueven. ¿Hay que brincarlas? Mira, ahí está la varita gigante, Guti. Ya la viste. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué tipo de juego es este? No lo conozco. A ver, aquí dice... No estoy tan vintage. Pulsa, pulsa. ¡Ah, ok! ¡Ah, lo tienes que llevar hasta dónde! ¡Ah, mira! Nada, pues nada más se mueven. ¡Ah, todas! Tiene que pasar por todas las circulitos, yo creo. Sí, sí. Ok, a ver. En un solo movimiento, ¿qué? Ahí está. Pulsa. Pulsa. ¡Oh! ¡Ah, es que son dos lados, Guti! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Guti! ¡Eh! ¡Chequete, Elena! Mira, ya casi estamos... A ver. Dale, dale, dale. Un último paso, chicos. ¿Para acá? Y... ¡Ay, chequete, Elena! ¡Ahí está! ¡Ah, chequeta! A ver, ¿qué nos han repetido? Lo hicimos entre los dos, chicos. Porque, pues, primero y luego Guti. A ver. ¿Un perro? Un perrito. Me dieron otra vez esto, repetido. Claro que sí, que mejor premio. Entonces, así es, chicos. Tienen que hacer aquí como tipo laberinto y que prender todas, pero que no se les apague y llegar a esta meta que es aquí. Sí, sí, sí. ¡Pues me gustó, Guti! ¡A mí también me gustó! ¡Ah, chiquitilina! ¿Qué? Y luego, ¿esto qué es? A ver, es una playa, ¿no? Sí, Guti. ¡Ah, no, no, no! De repente pensé que podía tener que ver con un tesoro. ¡Ah, pero es que a mí me quitó la varita, Guti! Porque se convirtió así en grande. ¡Ah! Yo por eso la... ¡Ah! Entonces tu varita la va a convertir en una varita gigante. Sí, Guti. ¿En esta? Sí, para que me dé el regalo, Guti. ¡Ah, che, che! Y esa tú la usas en tu casa, Guti. ¡Ah, chicos! Y la casa es gratis, ¿eh? No es de Robux ni nada ni nada. ¡Ah, sí, sí! Por cierto, sí, 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 sí. ¡Así que, pues, me gustó, Guti! A mí también me gustó. Me gustó más la casa que el puzle porque, pues, es que siempre dan cosas repetidas en los puzles, chiquitilina. Es que ya tenemos todo, Guti, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, casi todo, casi todo. Bueno, chicos, pues, me gustó, te gustó, me gustó, todos nos gustó. ¿Te gustó, chiquitilina? Sí, me encantó. A mí me gustó mucho tu outfit. Oigan, chicos, yo sé que ustedes quieren que mande saluditos, pero voy a hacer un video especial de saluditos para que se apunten, chicos, porque son muchos y me hago bolas y necesito mejor hacer un video especial para saludos. Así que yo les aviso en el aportado de comunidad para que se apunten para luego mencionarlos. ¿Verdad, Guti? Claro que sí, claro que sí. Así que, bueno, chicos, pórtense bien. Los queremos. Hasta mañanita. Adiós. Bye, bye. Los queremos mucho, chicos. Los queremos mucho, chicos, 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 mil. Ya, ya, ya. Eh, eh, eh. Adiós. Adiós. Bye. Bye.